Ya me voy pa'l otro lado, ya me voy pa' Nueva York Si alguien quiere algún encargo, ya se lo traigo yo También voy a Houston, Texas No vas a dar un volteo Trabajando en la parcela, no he podido progresar Mi troca está muy viejita, ya no quiere caminar Mis bajas y mis becerros También se van a acabar Cuando tenga mis papeles, así les voy a decir A todas mis amistades se los voy a presumir Teniendo bastante lana Si me voy a divertir Cuando ya esté en el gabacho, yo no pienso trabajar Me buscaré una gringuita que me sepa bien tratar Alguien que de todos modos La gente siempre va a hablar Que yo soy un mujeriego y no me gusta trabajar ¿A qué sueño tan bonito y qué suena el celular? Si no hubiera despertado Si no hubiera despertado Si no hubiera despertado Si hubiera hecho realidad Cuando tenga mis papeles, así les voy a decir A todas mis amistades se las voy a presumir Teniendo mucho dinero Si me voy a divertir Ahí quedó mi gente El otro día aquí mis compas Las garzas Me acompañaron un corrido para mi compa Vicente